Hoy la Corte Constitucional acaba de reconocer una realidad que estamos padeciendo los colombianos, pero especialmente y mayoritariamente aquellas mujeres con menos posibilidades económicas. Debemos acompañarlas, a ella y a su familia, para que tengan una sexualidad mucho más segura. Y eso es estando con ellas, educándolas, formándolas y acompañando a esa familia. Y así Colombia será mucho mejor para todos.